Familiares y amigos recuerdan de manera muy especial la alegría y el carisma de Miller Palencia, un ser que marcó la vida de las personas que compartieron con él en vida. Mi hermano, un amigo incondicional, nada, sin palabras, siempre lo llevaré porque donde llegaba siempre llegaba con humildad y siempre me decía, cole, humildad ante todo y hay que demostrarle a la gente eso. Entregado y siempre con la disposición de servir, era una de las tantas características de esta persona íntegra que hoy perdió la vida. Donde llegaba siempre era con su sonrisa, la bulla, contento, fuera, si necesitaba sacarse el pan de la boca, pagárselo a alguien para ayudar, lo hacía y hay algo que como nosotros le decíamos siempre y lo recordaremos, como cole, porque siempre el amigo que estaba ahí, ahí para dar las palabras de apoyo. El cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja, familiares y amigos de Miller Palencia, lamentan su partida. Paz en su tumba.